muy bien amigos miren como les había comentado de la planta parásita en el vídeo que les he mostrado de cómo eliminar o cómo donde hemos encontrado una planta parásita y cómo detectarla pues miren aquí han germinado esta es una rama y les había dicho ya en una ocasión que él y las semillas se pega con un pegamento pues digamos que bastante fuerte y pues miren aquí lo podemos observar y voy a mover esta rama para el sol para que lo podamos ver bien veamos esto es muy oscuro por qué razón se ve oscuro muy bien está miren van a observar se puede llegar a notar a ver si le llegamos a anotar ese pegamento miren se ven que se ve como si fuera una una resina tiene aquí en este también lo tiene aquí hay otro miren sigue a ver como una resina pues es algo muy fuerte con lo que se pegan estas estas semillas y es conforme van desarrollando y así es bien como van desarrollando aquí cayeron empezaron a desarrollar y pues seguramente pues van a morir porque esta rama está seca pero cayeron y y aquí empezaron a germinar digamos y a crecer así es que lo más seguro es que van a morir pero pues miren esto es para mostrarles cómo es que una planta parásita cuando cae se pega tremendo y está adherida bastante fuerte pegamento que como un tipo de pegamento que suelta es muy 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 fuerte y miren está bien 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 pegadas no se suelta con facilidad entonces ahí por eso es que estas plantas quedan bastante adheridas en lo que sale de la raíz e invaden a la a la planta o a la al árbol donde sean donde se han quedado pues bueno amigos espero que les guste este vídeo y nos estamos viendo en un próximo vídeo y y y y y y y